Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral aplazó para el 7 de febrero el conocimiento de la demanda de nulidad de la Asamblea Ordinaria del Partido Reformista, celebrada el 17 de septiembre del 2017, mientras que el secretario general de esa organización, Ramón Rogelio Genao, relevó las facciones enfrentadas a lo interno de esa organización que buscan un entendimiento a través del diálogo motorizado por Johnny Jones. Y hemos iniciado un proceso de diálogo, el que no negamos, donde una de las figuras principales es el ingenio Johnny Jones, y donde han participado otros, de forma tal de que dejemos de perder el tiempo en diatribas, en sin razones, en los tribunales cuando lo que tenemos que hacer es prepararnos como organización para los comicios de febrero y mayo del 2020. El Tribunal Electoral también solicitó a la Junta Central Electoral las actas certificadas y revisadas de las asambleas realizadas por el Partido Reformista desde el 2004 a la fecha. También solicitó el listado de los delegados y el padrón de votantes de dichos eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!